Muy buenos días, nos encontramos en el periférico ecológico a la altura de la salida, justo a la salida de Misiones de San Francisco, en donde esta camioneta Jeep, que era color blanco, quedó consumida por el fuego, como vemos en las imágenes, personal de bomberos se encargó de atender la situación, pero prácticamente, pues bueno, quedó consumida en su totalidad en la parte interna este vehículo. De acuerdo con los primeros reportes, pudo haber sido una falla mecánica o una falla eléctrica, lo que habría ocasionado, pues este percance que acaba por completo con esta camioneta, queda consumida por el fuego, como vemos en las imágenes, el equipo de bomberos del estado es quien se encargó de llevar a cabo la diligencia correspondiente para apagar el fuego, hacer todo, todas las labores de evitar riesgo y posteriormente, pues bueno, ya el personal del área de seguridad y proximidad en caminos de la Secretaría de Seguridad Pública del estado es quien se encargará de hacer los peritajes y también de retirar este vehículo de este lugar. Aquí vemos a los bomberos que son quienes se encargaron de atender esta situación. Ese es el reporte.